Alertar a la población respecto de la necesidad de que trabajemos todos en prevención. Creo que es muy importante trabajar en todo lo que tiene que ver con higiene familiar, con higiene en la comida, y todo lo que tiene que ver con no dudar en acercarse al centro de salud, a la sala de primeros auxilios, frente a los síntomas que tienen que ver con alguna de las cuestiones que nos preavisan de la existencia del virus. Y me parece que después la satisfacción de saber que con tecnología y con inversión se puede resolver gran parte de la problemática de salud que tiene la gente. Cuando nosotros hacíamos la recorrida veíamos primero en lo que es neonatal, en lo que es todo el sistema de atención de los chiquitos desde su nacimiento, un enorme nivel de inversión y de calidad. Veíamos también tecnología en todo lo que tiene que ver con los análisis clínicos que muchas veces tardan 72 horas, ver equipos que en una hora y media resuelven lo que habitualmente lleva 72 horas, también sirve para determinar diagnóstico. Y me parece que es muy importante entender que la salud como la seguridad lo que necesitan es de inversión en la prevención y de inversión en tecnología para el cuidado de la gente. Creo que así como las cámaras son una herramienta para la prevención en seguridad, todo lo que es la inversión en tecnología para la salud es una herramienta para salvar vidas. Y estamos hablando en ambos casos de salvar vidas. Y después en paralelo el trabajar en la difusión con la gente, decirle a la gente la importancia del cuidado de la salud, decirle a la gente la importancia del cuidado de las condiciones de higiene, de su vida cotidiana y de los alimentos, porque me parece que de esa manera vamos a evitar muertes. ¡Gracias!